tengo alta vista acá en la casa pero pero se ve muy a contraluz pero estaría piola mira aunque bajo la ala el solbo mira la vista que tengo aquí mira el yate culieta tengo mis barquitos ahí tengo mis barcos mis motos de agua tengo todo ahí por allá a veces me tiro un chapuzón con la vieja de bowe todo piola la sirenita le digo yo no sabés la cola que tiene pero bueno si lo hago acá se me ve re piola amigo porque acá se me ve tipo rebota la luz piola de nez